¡Tik Takas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más aquí en la Ciudad de México. Como ya saben, nos gusta comer, pasarla bien, chupar, también tomar a veces, de vez en cuando. ¡Ah, caray! Sobre todo pasarla bien y el día de hoy tenemos un gran invitado, ya le está entrando bien y bonito, Juan Pablo Fernández, ¿cómo andas, mi hermano? Bien, ¿cómo están, amigos de Tiki Taka? Juanpa, muchas gracias. Mucho gusto, muchas gracias por invitarnos aquí en la Fonda Argentina. Mira, y qué mejor de la media. Mira de qué manera te vamos a recibir. Ay, ¿cómo si no tomó? No, hoy es el primer día. Consejo 2. Un teclita. ¿Cómo estás, Juanpa? Bien, a todos. Muchas gracias, mi hermano. Bienvenidos a la capital de la República. Gracias. Siempre nos gusta recibir gente del interior de la República. De provincia. Claro, para que conozcan lo que es una ciudad grandota, muchos coches. Es la misma moneda, güey. Hay edificio. Hay edificiotes, güey. Se habla, aquí se habla chilango, ¿no? Se habla fresa. Sí, básicamente se habla español. Aquí sí. No sé ustedes lo que hablen. Queretano. Queretano. ¿Qué pasó? Digo, queretano, perdón. ¿Tú hablas en su voz? Fíjate, la última vez que fue viral, Querétaro fue en una super madriz, en un campo de gol. Sí, el campo de gol, güey. Ah, yo pensé que era la del estadio, güey. La del 5 de marzo. Sí, Cipaco. ¿Cómo se llama este? Sí, no, Cibatá. Cibatá. Ay, qué madriz así. Oye, qué pena. No podían ni ver. Qué pena con las visitas, güey, que Querétaro sea... Puro putazo, güey. Sea famoso. Trending tópico. Famoso. Porque la gente se agarra putazo. Pero eso, pero eso de Cibatá no cuenta. Ya, güey. Ya, ya, ya. Ya, chava. Don Chava. Le intentaba soltar y se caía primero. Don Chava. Y aparte todavía había el día, o sea, imagínate lo que me dieron esos carnales. Están ahora en pleno golfito. ¿No juegas golf? No, va a ser malísimo. La última vez tiré 130. Está bien. Pero bueno, está bien, dice. Pero te consta que realmente la gente va y puede echarse una pinche copita o un pinche pomo entero e ir jugando, ¿no? En el fútbol haces eso y te mueres. Y yo, a mis amigos que jugaron, no, es un deporte. Ay, güey, vas en el carneto chupando. Claro. ¿Cómo es un deporte, güey? Neta. Y cuenta. Ah, bueno, la otra cosa que es muy famosa de, lamentablemente, de Querétaro fue hace un año. Ah, que era lo que te decía. Otra ultramadriza. Yo pensé que ibas a decir de esa, en el estadio. No, y esa no hubo muertos de milagro. Onda, porque parecía que... Y eso, y eso que, bueno, que tocamos el tema, aclararlo en un espacio como este, ya lo hemos dicho, sí parecía, o sea... Hasta lo platicamos con Adolfo. Te imaginabas lo peor, sí veías, güey, ahí tirados, chancrentados. A ver, si alguien aquí está viendo a este espacio y conoce a alguien, le conoce a alguien, que diga, a mí en Chile me falta un primo, un tío, un... Sí, que diga, sí. Que lo diga. Sí, sí. Yo sí le creo al gobernador. A ver, eran impactantes. Ya se hubiera sabido. Claro, sí. Sí, pero sí, ¿no? Qué imagen. Porque aparte ya, son bandas que se infiltran en las porras, o de gente del crimen organizado, y eso no puede pasar. Y la que se fue con la afición de Querétaro, la que sí le gustó el fútbol, la que sí va a apoyar. Pero, apenas, sí, se reabrió el estadio, fue Ronaldinho. Sí. Este, y bueno, ojalá, bueno, Querétaro va mal, pero bueno, es una buena plaza la de... Oye, Juan Pablo, tú eres de entretenimiento deportivo. Ah, sí. Tú, tú qué ves, un espectáculo así, con las porras, con las braves, con las barras y todo el pedo, tú eres de los que, sí quiero que haya barras, ¿te vale madres o estás en contra? Es que ese tipo de barras, las que son arraxivas, no, las tendrían que erradicar, no le suman nada al fútbol, o sea, no, nada, o sea, borras de toda la vida mexicana, o sea, de familiares, pues sí, son parte del fútbol, qué bueno que existen, pero sí las barras radicales de esas no tendrían que existir, tendrían que estar retadas en el fútbol y no solo. En Argentina hace mucho se le prohibió la entrada a los hinchas del equipo rival y sigue, sigue estaurado esa norma, o sea, hace años, ¿no? Claro. No puede ir, o sea, no puede River al equipo, a la bombonera. A la bombonera, imagínate, güey. Claro, porque era una cosa ya, un fanático, un fanatismo desbordado, entonces, en todas Si de por sí dicen que tú como aficionado normal vas al barrio de Boca, por tu, de River y te matan prácticamente. No, no, pero son bravos, son bravos, son bravos, son argentinos, mucha pasión, lo vimos en el Mundial, son una afición súper pasional, incluso ahora que jugó Argentina contra Panamá, que qué recibimiento le dieron a Messi, viste, lo del restaurante. Argentina, un día antes que fuimos al restaurante, me hicieron dejar de salir, 2800 goles, ya me llegó a 800, entonces, bueno, es una cosa impresionante lo de la afición argentina, ¿no? Es una cosa impresionante lo de la afición argentina o Zagueño, es impresionante, ¿la llevas bien con Zagueño? No sé si lo he visto, la neta. Bueno, sí vi el video. Pero fue en 10pien o no? Claro, fue en 10pien. Sí parece, ¿no? El fondo. Claro, es una sala de tele que uno de los pisos de 10pien, pero fue un año antes de ese mundial, o sea, fue 2017 y 2018 y le hackearon el teléfono, encontraron eso, sí, porque aparte Luis es un tipo súper decente y nunca debemos ir en escándalos, pero bueno, eso fue invadiendo su intimidad. Imagínate ir pasando por ahí al lado cuando, ay, cabrón, Zagueño, ¿qué pasó? O ponte que ponle cascabel, Zagueño, ¿no? Pero luego nos saludó a todos y se nos lavó las manos, güey. Oye, ¿te acuerdas que hasta agarró, ah, pues tu papá y Fary Telson estaban hablando en el mundial justamente? No sé si estaban en vivo o qué pasó. No, estaban fuera del aire y los trabaron. Los agarraron. No sé, no sé quién filtró eso, la verdad, si fue de alguien de 10pien, porque me parece que sí. Seguramente. El problema es que Zague está enojado con ellos por eso. Pero a ver, Luis, si me estás viendo, ellos no tuvieron la culpa, ¿sabes cómo se maneja esto? Estaban fuera del aire. Claro. Alguien subió eso, seguramente malintencionado y de mala leche para tener likes views. Sí. Pero mi papá y David no tuvieron nada. O sea, y que es una práctica. Y todos subieron. Y que son pláticas que tienes inevitablemente después de que fue el primer tema. Claro. Él lo sabe perfectamente. Si hasta monetizó, hice un comercial de crece. Sí. Porque se crece. Digo, crece el pelo. ¿Quieres que crezca más? No seas cabrón, güey. Déjanos algo. Mienteme, Pinocho. No. Oigan. Pues miren, esto. Hemos tenido futbolistas activos, retirados con Pablo también. Hoy yo soy comediante. Pero tú eres entretenimiento deportivo, es lo que más te gusta. ¿Cómo de vivir siempre del periodismo deportivo, del análisis, de la crítica, etcétera, etcétera? Y, y, y... Sigan haciendo preguntas, pero... Sí, tú sí me van a preguntar a mí. Pero yo añadiría, no nada más el vivirlo, el análisis, el periodismo, sino el periodismo. Claro. El análisis. Porque... Un periodismo que cambió la televisión deportiva en nuestro país. Para bien. Sin duda, sin duda, sí. Porque podrás irle a la América, podrás irle a las chivas, te podrá caer bien José Erra, podrá caerte mal, por eso. No hay una sola persona en México que le guste el futbol y que no sepa quién es José Ramón Fernández. Seguramente porque lleva 50 años en los medios, sobre todo en la televisión. TV abierta a 23, y luego ahora TV paga 16. Entonces, bueno, sí, todos los, los alumnos que han pasado por esa escuela, pues hoy son jefes en otras empresas, ¿no? Háblese, André Marino, Arbañanos, Luis García, Martín Olli, el mismo... ¿Quién más? Carlos Albert, Ciro Procuna, Alfredo Domingos Muro, no, cualquier chacho. En todos los medios hay algún alumno de... Ese fue lo de José Ramón, un alumnículo de José Ramón Fernández, y en esa escuela de la Jusco, que bueno, está tan cañona que hoy, bueno, va a haber un programa en Televisa de tercer grado deportivo que hay... Hay dos de la escuela de... André Marín... De mi papá, André y Faitelson, ¿no? Tan cabrón está esa escuela que trascendió, y bueno, es la mejor, la neta, es la única. Y que hasta los otros, me atrevería a decir que aprendieron de forma externa. De verlos, sí. ¿Me explico? Sí, sí. El mismo Alex de la Rosa... Sí, sí. De verlos, sí. Aunque digan que no. Sí, sin duda. Y te dicen que no es por envidia, por coraje que no estuvieron, porque esa escuela es hasta la raíz, hasta la médula la mejor, y salen súper bien preparados. No, no porque... O sea, lo que pasa es que mi jefe era muy exigente con ellos, y el periodismo lo hizo serio, lo perfeccionó, lo perfeccionalizó. Claro, pues antes eran, no sé, Álvaro Fernández, y gritaba, y narraba, y... Pero unas mesas redondas, las mesas redondas, los análisis, esos fueron gracias a protagonistas y a otros. Y él le rompió la madre a los de Televisa, les hizo mucho... Sí, sí. Muchísimas veces le partimos, se los hizo a Televisa, afortunadamente, ellos con un chingo más de recursos, un chingo más de lana. Sobre todo en, yo me acuerdo, en Tratia 98, Sidney 2000, el rating fue muy favorable a protagonistas. Bueno, Sidney fue un... Y se arrean bien cabrón, porque son bien ardidos. Claro, porque ellos son Televisa, la madre, los de la lana, como el América, ¿no? Así, soberbios, prepotentes, y la madre. Y madres, cuando llegan unos con menos lana y se los chingan, imagínate. ¿Es cierto que en el 2004 hasta hubo un fuerte... Un malazo. Sí. Ahí estaba yo en el... ¿Entre conductores o qué fue? No, no fue. Este... Lo que pasa, nos ponían la OT junto en los estudios, Televisa y Azteca. Entonces, este... Pues era la lucha por el rating, yo me acuerdo que ellos, este... Su programa era 80% entretenimiento y nosotros... 80% deportes. Era la verdad, oscubriamos unos Juegos Olímpicos. Incluso la habían pagado a las... Anagrebar, etc. Para que la exclusiva se la dieran a Televisa. ¿A Televisa? Entonces, mi papá estaba enojado con la televisión que hacían. Estaba muy presionado. Entonces, estábamos afuera de los estudios. Estaba en el baño ahí. Y me acuerdo que yo le digo... Bueno, ya me voy. Me voy con Yair a grabar unas cosas. Yair, el captain, estaba con nosotros haciendo unas cosas. Le digo, ese que está ahí, el grandote de... 1.90, de 120 kilos. Ese cubano es el productor de la jugada. Y entonces ahí a mi gente le dice... ¡Ah! ¿Qué te pasa? Tú eres el productor de la jugada. Haz televisión buena, no ha televisión de mierda, cabrón. Si no regresas a todo tu país, con tu puta madre. Y el otro güey se le quedó viendo. O sea, pero se lo digo... Se le quedó viendo así porque... Estaba desde un güey del 1.90. Yo me imagino que no se lo dijo en un plan de... ¡Ay! ¿Qué cosa son? No, 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 señor. Y le agravó su acreditación. Y le dije... ¡Chingate ya! Más 500. Pero bueno... El güey fue por... En vez de decirle algo ahí... Se fue como que por sus cuates de producción. Y le querían partir la madre de mi jefe. Este... Se metió al baño. Y me dijo que ni se enteró. Cuando quiso ver había 10 cabrones de Televisa afuera. Y pues... Obvín estaba como... Obvín estaba como... Obvín estaba como... No, espérense, espérense. Ya le dio un chingadazo. Entonces, bueno... Ya me dijo que ni se enteró. Espérense, cabrón. ¿Por qué me quieren mandar? ¿Por qué? Y eso llegó a Obvina. Llegó a las altas esferas. Llegó a salidas pliegues. Llegó a Mil Escárrago. Obviamente quería regresar al cubano. Y... Salida le dijo... ¡Va! Chicón, qué bien. Eso es la competencia. Eso es el pelearse del rey. Pero... Ya llegaba hasta esas alturas ya. Fíjate que... Independientemente de que... Lo que yo creo... Independientemente de que... Cruzul. Cruzul. Gracias. Saludos a Rafa Puente. Que tú... Ah, es como mi tío Rapín. Y que es como... La Fonda Argentina de Nápoles, eh. Es como... Como el tío de Juanpa. Y que aparte... Terminamos estimando mucho a Rafa Puente... Padre. ¿Cómo no? A los dos. Claro. Ojalá el día de mañana podamos platicar con Rafa Puente Jr. Pero... Digo Jr. O Rafa Puente II. Del Río. Del Río, mejor dicho. Yo me imagino que... Independientemente de que no se lo haya dicho tu jefe como algo... De compas... Al cubano. Y yo supongo que tampoco se lo haya dicho de mala leche. Sino de... A la vieja escuela de... Güey... Volvete a hacer televisión chingona. No, chica. No, no me metes ahí. Este... O... O si es... O si es caliente tu papá. No, no, no. Fue... Más por eso. En un sentido... Quiero suponer, eh. No decir... ¿Qué? Claro. Periodístico. Ah, es algo chingón, cabrón. No tus mamadas. Sí, sí. Y fue por eso. Los ánimos se calentaron porque... Imagínate que tú eres... Tú te van y te dicen eso y dices... Ay, cabrón. Uy. ¿Qué te pasa, güey? Estamos chupando tranquilo, güey. Me dejaste tu país, cabrón. Qué bravo. Aparte... Todo fuerte. Qué pantalones, güey. Qué huevos de... A pesar de que me dio uno noventa y tantos cubanos... Estoy seguro que no era flaquito. Ciento veinte kilos, uno noventa. Ese fue para uno, eh. Y Miguel... Yo igual. Mi jefe mide... El Juan Pablo de allá. Sí. En la producción, no. Mi jefe mide unos sesenta y seis. Veintisado. Sesenta y ocho kilos. No, pero qué pantalones. No, pues también qué loco, cabrón. Sí, sí, sí. No, no sabes quién te vaya a tocar. No, porque un cabrón más irracional... No, le parte de la madre. Así en una... Es más, en cuanto te está agarrando la acreditación, güey. Sí. O sea, se portó bien el otro güey. Mira la otra época, ¿no? Sí, sin duda. Y entonces, con todo esto, pues ya nos mencionabas ese tipo de experiencias. Estar atrás de... Pues de cámaras también. Estar viendo dentro y estar aprendiendo, envolviendo. Desenvolviendo. ¿Dónde fue cuando tú dijiste? Mira, güey, no. Esto, pues sí lo estoy aprendiendo. Me gusta de cierta forma estar metido en este ambiente, pero prefiero entretenerte de otra forma. Con esto mismo. Qué informativo. Exacto. Ay, que ponte aquí la cara. Viva México. Saludita. Viva México y viva la fonda argentina. Y aquí en Anápolis, eh. Esa es la buena. Tú vas a la de San Jerónimo. No, yo voy a venir a la de Anápolis. Mira cómo lo están tratando. Está mejor. No, o sea. No, o sea. Yo dije. O sea, siempre fue lo mío. Ya sabes, el chistín del salón, güey. Este. El que pone los apogos. El que hace reír. El cagadito. Entonces dije. Me dijeron. Es lo mejor. ¿Qué haces, cabrón? Y empecé a hacer imitaciones en radio. Me salían varias. Entonces mi hermano se le corrió a hacer como. Ay, tu papá te sale muy bien. Perdón que te interesa. No. ¿Qué te pasa, cabrón? Jajaja. Jajaja. Pincha América de mierda. No. Ah, no. Eso no se lo hemos escuchado en el radio, güey. Y bueno. No. Nunca. Una vez se filtró lo que dijo al morirla. Ay, tu sondejo, mar de ese pinche equipo como grosso. Pero estaban igual fuera del aire y alguien nos filtró. Jajaja. Lo que le pasó a Martinol. Saludos a Martinol. Jajaja. Aquí sería feliz Martinol porque es argentino. Sacro Cortes. Oye, ¿no? Tú te decías. Empecé a hacer imitaciones en 2003 con la Volpito. Dije, es que ya está todo. Ya. Mi papá es el mero mero. El pastel está dado. Hay que irnos por otra parte. Casi no hay eso. Entonces vamos a hacer un entretenimiento deportivo. La verdad ha funcionado. O sea. Ya vi en ese momento como tú lo hacías. Para que tomaras ciertas reflexiones. Es que lo único que había era cada dos años cinco dos olímpicos y mundiales. Con Andrés Ustamante. Claro. Fueron mis maestros. Capos. Por eso me. Capos. Este es el clown de ahora. Este es el clown de ahora. Y por eso me enamoré de eso, ¿no? De los personajes de Andrés. De Trujillo. Fui como autodidacta. Me les pegaba en los Juegos Olímpicos y Mundiales. En la producción. En la creación de un personaje. Que es muy difícil. Porque tienes que verlo. Igualar el color de voz. El tono de voz. El tono de voz. El lenguaje no verbal. O sea. Es muy difícil. Y sobre todo hacer reír. Claro. Tienes una buena caracterización. Una rutina aceptable. El chiste. Pero si no hace reír. Pues cagaste. Es lo más difícil hacer reír. A veces. Si no haces reír. Eres un fracasado. Si. Si eres comediante no haces reír. Estabas al carajo, ¿no? Entonces, bueno. Es difícil. Vení por la comedia deportiva. Tengo 35 personajes de invitación. Algunos otros de creación. Pero si la comedia es difícil. Dice Bustamante que es comedia seria. O sea. Hay que ser serio. O sea. Tener una rutina. Planear bien tu personaje. Tu sketch. Qué vas a decir. Cómo vas a decir. Cómo entrar. Por qué entrar. Justificarlo. O sea. No es cualquier mendejada. La comedia es seria. Yo soy de la escuela Bustamanteana. Que es el humor más difícil, ¿no? Porque es familiar. Es decir. No recurrimos a lo vulgar. A la grosería. El famoso humor blanco, ¿no? Sí. El familiar. Ese es el más difícil. Qué joya fue volver a ver a Bustamante. A Bustamante. Ahorita. En el último día de Qatar. Ah, sí. Que regresó con su papá. Justamente. Claro. El hooligan. Levantó. Todo el mundo. Bueno. No quiero decir levantó el rating. Pero levantó la expectativa. No. De hecho, sí levantó el rating. Y cuando menos la expectativa. Claro. Yo soy sincero. Dieciséis años después. Sí. Vi poco. Vi poco el mundial en lo extracancha. Trasé de no perderme ni un partido. Pero todo en lo extracancha. La verdad es que uno ya que ya no es un morro que puede ver todo. Todo, todo. Y tienes que estar ya corretando la chuleta. Vi poco en lo extracancha. Vi poco en los shows. Pero Juan Luis. Haces bien. Voy. Voy a ver otra vez al. Que ni siquiera es de mis tiempos. Güey. Ni siquiera es de mis tiempos. ¿Cuántos años, güey? Tenemos veintiocho los dos. Ah. Tú ya tienes veintinueve. Ah, ya tengo veintinueve. Veintinueve. Acabo de cumplir veintinueve. Perdóname. Pero, güey. Pero sí nos tocó, a lo mejor un poco, güey. Yo sí me acuerdo de ver algunas cosas en los protagonistas. O sea, me acuerdo perfecto del viejo Canal 13, güey. Sí. Que eran los puntitos. Los puntitos de colores, ¿no? Sí, no. Seguramente se acuerdan. Ustedes tenían 15 años. Sí. Cuando el último... O sea, Alemania 2006. Sí. Justo. El último Hooligan. Sí. Es una... Levantó la expectativa. Otra vez. Es la dupla. Matona. Yo creo que más química ha hecho... O de las duplas que más química ha hecho en la historia de la televisión mexicana. Está también Paco Majesto, cabrón. Está... Te estoy diciendo de hace años. Pero dupla como tal, así, en deportes no hay otra. Es que justo ese es el punto, güey. Porque al Wiri Wiri, o a Andrés Bustamante, lo asocias con José Ramón. La dupla, claro. En su momento, por ejemplo, todos los mundiales y Juegos Olímpicos que hizo Eugenio. Ese es Eugenio, pero puede estar el que sea en el panel. Y Vale Riata, perdón. Puede ser Alarcón. Puede ser el perro. Puede ser el mismo Lati. Puede ser el que sea. Pero no es la dupla. Aquí la dupla era lo que... En este momento de Qatar, a todo lo pasado poquito, le dices... Güey, va a estar otra vez Andrés con José Ramón. El encuentro, güey. Y aparte lo chingón era que tu papá, de verlo siempre serio, mentando madres a la América, se prestaba para todo con él. Sí, clávame la corbata. Justo. Justo. En el escritorio. Órale, cabrón. Ah, me voy a sacar. Y cosas así. Bueno, yo a veces era el que aventaba el Pepino Monetón y en las grabaciones, ¿no? Y aviéntalo en estas escaleras, me acuerdo en el mundial de Francia en 98, en las escaleras de Monmartre. Aviéntalo. Órale, iba. Entonces le ayudaba a Gustavo a ti. La verdad es un maestro. Un maestazo. Es un genio en la comedia. ¿Aprendiste mucho? Muchísimo. Y como dices, tú también viendo sus sketches, cómo trabajaba, cómo hacía, cómo construía su rutina. ¿Nunca has pensado estando? No, eso sí está cabrón, la neta. Lo mío es otra cosa. Igual que Andrés nunca hizo estando. Es más como la improvisación. Sí, no, y si está cañón. Y mi respeto es a los que vas a... O sea, ¿te consideras comediante? Sí. O sea, por supuesto que tiene diferentes rubros, ¿no? Como el actor y comediante. Exacto. Sí, no, pero si el estando es otra cosa y es difícil estar hablando al público y... No, hasta... Pero generalmente el estando, pero son bien vulgares, bien corretotes, ¿eh? O sea, dicen cualquier candidato. Tú no. Que eso es para apoyar. O sea, la gran cantidad para apoyarse es muy fácil. Es un recurso fácil. Claro, claro. Yo respeto a todos los que lo hacen. Pero tú ves el estando y dicen cualquier cantidad de vulgaridades guarradas. Son, este... Dobles sentidos. Sí, misóginos. O sea, les vale madre. Para el chiste o para la comedia dices que intenta ser blanco. O sea, familiar. No, no, no. Ya a mí, justo la pregunta. No, eso no es algo. No, no, no. No, no. No, no. Para el tema de la comedia. Soy alburero. El alburero es parte del folclore mexicano y de la cultura mexicana y hay que tener mucha chispa para alburear y tienes que ser rápido de mente. ¿Alguna vez alburó? Para que veas. Alguna vez hizo uno muy, 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 muy rascuache. Que esos son los que hiciste en las cuentas. Y ahí sí nos mandaron llamar a mí a Poncho. Oye, como fue. Parecen vagos de cantina. ¿Qué les dije? ¿Qué dijeron? Todos los mandaron un mail que sonó. ¿Pero qué dijiste tú? Aquí sí se puede decir, eh. Híjole, ya ni me acuerdo. Pero te pasaste de... Sí, entre Poncho y yo en el programa. Porque eran dos horas entre él y yo. Imagínate. ¿Qué hacemos? En la mañana ya. Había veces que... ¿De qué hablamos ya, güey? Hoy veo programas que eran dos, tres horas. Pero hay quince conductores, güey. Aquí éramos dos, güey. Y entretenimiento puro. Sí, ese no. Era algún día de... Ya burdo, ya. Los vecinos mandaron llamar. Esto es Disney, cabrón. Qué pedo. Raro, güey. Es que es... Lo dijimos en alguna barrada y... Claro. Es que con dos personas sabe estar cabrón. Sí. Es juro ping, 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 tiquitaca, güey. Juro. Y el poncho también es bueno para ese tema, güey. Sí, sí. Cómo no. Y aparte en tele, que no tenemos casi los derechos de televisión. Porque ESPN no tiene... Tenía la Champions. Claro. Antes la teníamos. Allá no. ¿Otro de Ibiza? No, otra. La mato con cerveza. Aquí en la Fonda Argentina de la Nápoles. De comerciales creo que vamos a pagar madre, güey. Hasta parece que nos están invitando todo, cabrón. Ah, no, pues. Claro, obvio. Yo no voy a pagar nada, cabrón. Ah, déjame tomar, güey. Oye, y bueno, retomando un poquito en eso de... Ya encaminándote al entretenimiento deportivo, güey. ¿Te costó o fue difícil con tu papá decirle a tu papá o José Ramón, no voy a dedicarte a lo mismo que tú, pero sí encaminado? ¿Él quería que fueras como él? No, no, no. Yo creo que está al revés. Él no quería que, este... No, dijo, ah, pues a toda madre. A toda madre. Estaba. No. No, sí me apoyó. Me apoyó sobre todo. Con Trasteca y, ah, pues, te sale bien. Y se ríe. Pues a toda madre. Y si te sale bien. Él me hubiera dicho, no, o sea, es que está fatal esto. No. Pero bueno, le gustó. Incluso a Andrés, varias veces dijo, no, pues, lo hace bien, etcétera. Fui al Mundial. Primero a Atenas, a los Juegos Olímpicos, con algunas máscaras. Luego a Alemania, 2006. Era difícil porque entrabas en una mesa en la que estaba Menotti, Valdano, Luis García, José Rá, Gómez Junco, que son gente seguro, chingón, aparte. Y vienen de una polémica seria. ¿Ahí Luis García todavía era serio? Ahí era serio, Luis, para que veas. Y ahí con Menotti, Valdano. Entonces, imagínate. Estaba Negros Santos también Toñito. Y, pues, ahí tenías que medio romper el hielo. Eso sí era difícil. Una vez llegué el infrazo de Ronaldinho ahí, con un balón atado con masking tape al pie, pues, parecía que lo tenía ahí pegado al pie y llegué así y así. Entonces, se cagaba en la risa. Y cualquier cantidad de cosas, ¿no? Entonces, este... Hay muchas anécdotas. Y luego en ESPN he hecho fácil 500 sketches en televisión, ¿no? Bastante. 500, no se dice fácil, güey, pero... Es un chique... Y el diferente es tanto TV Azteca, ESPN y el Dónde Más. No, no. Es qué chique nada más TV Azteca y ahí ESPN. A cuadro. A cuadro. En Tele también. No, en Tele también estuve en CNN, en Español, cuatro años, dando el reporte del fútbol mexicano. El clima. Sí, no. En calzoncitos. Habías todo bien, ¿no? No. No. Este... Era en Reforma ahí en el Ángel con saco y corrate. Ah, chique. Daba el reporte del fútbol mexicano en la previa y el post, los lunes. Y era una joya porque te pagaban por cinco minutos, te pagaban 500 dólares por cápsula. Pues yo ganaba 4 mil dólares al mes. Ah, chingues, madre. Por trabajar dos días a la semana. A que vean lo que son las empresas gringas, ¿no? Claro. De pagar en dólares. Por freelance y en dólares. Que ahorita está jodido porque el dólar va a... Hasta 19, papi. Hasta 19. Hasta 19. Hasta 19. ¿Y cuánto tiempo estuviste en CNN? Cuatro años CNN en español. CNN. CNN. Que es una super empresa de noticias impresionante. Cuatro años. ¿Sigue aquí en México? Sí. Si tiene ahí alguna oficina, algún forito. Ya no. Pero ya no es eso que tú hacías. No, ya no. Ya se funcionó. El canal, pues. Sí. No. Yo entraba en el noticiero a dar la parte deportiva 5 minutos. Y nos fue bien. No, espérate. Jajaja. Está buenísima la empanada argentina. Aquí en la Fondar, ¿crees? De Nápoles. Oye, que a todo dar el dueño, Nacho. Nachito. Salud. Salud. Salud, Nacho. Salud, Chita. Juanpa. Juanpa. Una pregunta que desde... Muchas gracias. Desde que sabía que íbamos a contorrer contigo, tengo medio maquilada. El... 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 Va... ¿Se mamad? O sea, naciste con ello. Con odio a la America. América de mierda. No nací con ello, pero... Imagínate si cualquier resquicio de americanistas me cortaban los huevos. ¿Qué hubiera hecho tu jefe si un día sales y le dijeras, jefe ya decidí y le voy a la médica? No, no, no mames, le corres la casa. Y te deshereda. Pues eso a lo mejor ya no, pero me voy a correr la casa. Es el padre del antiamericanismo. Fue por herencia y por convicción. Primero lo de Pumas, ir a Pumas es por herencia y por convicción. Y ya si le vas a Pumas, cualquier Puma que sea serio, odia a la médica. Odiamos con toda nuestra alma y nuestro corazón. Nos cagan de entrada. Deportivamente hablando. Es un gran equipo, es el más importante. Es el más grande del fútbol mexicano, el que más rating genera, el que más ventas genera. Es este... ¿Para que te caga? Claro. Y sobre todo, le caga más su afición que el equipo. Salve a todos los... Salve a la monu. Es igual a la monu, acabo sin dientes. ¿Por mamadores o...? No, bueno, son soberbios. No saben ni ganar ni perder. Son ardidos en la derrota y soberbios en la victoria. Es algo parecido al Real Madrid. Guardado distancia, no mames, Marqués del Madrid es el más grande del mundo. No, ni madre. No, no, yo lo voy al Racing de Santander. Es un equipo que son de mierda. No existe pinche de mierda. Estamos en segunda vez, papá. Bueno, volvimos a ver el tema de la América. El otro día estuve en el palco del señor Remil Azcárraga. Ah, pero son brothers. Chupando con el chupe el palco y comiendo de la comida el palco. Y ahí estuve platicando todo ahora, Emilio. Es el americanista número uno de México. El que más siente los colores, el que más sufre, obviamente. Y solo tres, cuatro días de clubes hacen eso. Jesús Martínez, hijo. Jesús Martínez, padre. Quizá Alejandro Garragorri. Y Emilio son los que van al palco, se sienten los colores, se lloran. Esos cuatro, los demás. No creo que se apasionen así con sus equipos. Hay algunos que hasta les vale mar. Pero bueno. Estos lo dan de pensar en términos de lana. Sí, sí, sí. Sí, sí, negocio. Pero a veces nos olvida que esto es un deporte. Claro. Además de hacer negocio, un espectáculo, primero es un deporte. Los chavos de 21 años, que pobres chavos tienen 21 años, a veces les tiraban al line. Y es, para acá, espérate, me tiene 22 años. Claro. Está apenas ahí. Sí, no le fue bien, regresó. Va a tener revanque y qué, güey. Pasó con 8 millones. Sí, a veces exagera mucho. No, pues imagínate a esa edad, a tener esa edad. A veces exagera mucho, ¿no? Pues espérate, he escuchado apenas. Es un deporte, está divertido. A veces somos muy exigentes. A esa edad a lo mejor, pues ya vea, jala, ¿no? A esa edad lo que era, es otra cosa. Los argentinos que se van, o brasileños que se van a Europa. Pero bueno, en la América ha sido parte fundamental también en mi vida, en los medios de comunicación. Mi padre también ha sido, y ha crecido su carrera, por parte de la América, y hace antiamericanismo. Que mi padre sí fue original. Hay muchas copias, y muchas copias chafas. Hay muchas copias chafas, cabrón. Que son, este, son lufones, son payasones. Pero el primero, en agarrar esa bandera, fue mi papá. Pero fue original, fue auténtico. Porque era inmediación, y porque era pumas, y había que hacer un contrapeso con América. Y ya, entonces, bueno, le funcionó. Y que bueno, ahí existe el latiamericanismo, y la rivalidad pumas-américa. Fue en gran parte, gracias a Sorano Ferón. Y el que diga, que no, miente. Y de hecho es un fenómeno, pocas veces visto, porque a ver, si tú dices, Paco Villa, ¿con qué asocias? Con Cruz Azul. Pedro Bermúdez, ¿con qué asocias? Con el Atlas. Con el Atlas. José antes de decir, Puma, es que es antiamericanista. Ah, güey, sí, sí. ¿A qué equipo le voy a decir? Al que sea menos a la América. Sí, sí. Es que la América es el equipo más, o sea, tiene mucha afición, junto con Guadalajara, son unos más populares. Pero el más odiado sí es América. Sí. O sea, América, nosotros sí sí lo odiamos. Y José también lo odió a base de ser Puma primero. O un día dijo, hijo de su puta madre, es que un día de niño fui y traumaron mi infancia. No, no. No, fue porque transmitía indivisión a los Pumas y había que hacer un contrapeso en la capital y único en América. Y era Televisa, la parafernalia de Televisa del equipo protegido, el millonario. Entonces dijo, pues, ¿sabes qué? Es que son bien mamones. Sí. Y era Televisa. Vamos a... Es un choque ahí entre... Y la competencia entre división y Televisa. Entonces eso... Se potencializó y... Carajo, vamos a odiar a la América. Y fue todos los domingos en el corte, putear a la América, ganara o perdiera. Y el arbitraje, le ayudó el árbitro. En muchos años sí le ayudó el arbitraje. O sea, yo creo que a tu papá le daría, bueno, una gloria si pasara lo que ahorita está pasando con el Barcelona, pero con el América. De lo del arbitraje. ¡Claro! No, bueno. No, bueno. ¿Cómo se llamaría ahí el caso que aquí en México? Traslado. A ver, en España es caso Negreira, ¿no? Y Negreira era un árbitro, ¿no? ¿Cuál sería el encabezado así, güey? Puta. ¿Qué le pondrías tú? ¿Caso Bricio? En paso, también utilizando el entretenimiento. No, fue antes todo de la CUP, a las ochentas. Ponte tú. ¿Caso Boni? Urrea. Es que Urrea fue un árbitro que en la final contra Pumas, puta, parece que estaba comprado. La neta. ¿Tú crees que en el fútbol... ¿Fue la que se terminó jugando en Querétaro? En Querétaro, sí. ¿Tú crees que en el fútbol mexicano haya corrupción? Sí, sí hay. Es un reflejo del país también a veces. Sí hay corrupción. Felizmente, cada ángulo, cada arista de nuestro país se puede reflejar en, no quiero decir como tal, el gobierno, pero con las diferentes facetas sociales, las clases sociales que tenemos en el país. A ver, te voy a poner un ejemplo. Si el gobierno está repleto de corrupción, por ejemplo, el fútbol que te vale 10 hectáreas menos que el gobierno, claro que hay, güey. Ahorita te voy a poner un ejemplo que no solo es este, güey, también hay de otros años anteriores y... Por ejemplo, Ana Gabriela Guevara, güey. Una campeona chingona de México, güey, que llega ahorita a la CONADE y dices, ¿Qué pasa, güey? No mames. Y le cargas de corrupción, sí. Antes estaba este... Y estuvo Carlos Hermosillo, también a la CONADE. ¿Y qué pasó? Nada, güey. Y así ha habido... Tienen un chingo deportistas. Diferentes, diferentes. No había hecho nada. Eso es la política, güey. Lo que pasa, lo que viene pasando. Que pase realmente ahí, cuál es el interés. Tienen ellos a alguien más arriba que... Que susplego el país. Que susplego el país. Que susplego el país. Da muy caldón. Y el deporte, pues sea... Deporte mexicano, que sea el kilo. Claro. ¿Quién vino? ¿Rosado? Ay, la madre. ¿Rosado? Yo no. Un poquito. No, Chinto, mira. Mira desde aquí. Gracias a la bomba. Ahorita eché ojo de lo que viene. Oye, mira, tiene buena cascada. Buen cuerpo. Buena vivacidad. Ay, no mames. Salud. No tengo ni idea. ¿Tú quieres, Joss? Está afrutado. Amaderado. Amaderado y amaderado, ¿no? Ay, a tu patón, güey. Está chingona tu camisa, güey. Yo también la tengo, pero... Es como de zapos aplastados. No, son flores. Son flores. ¿Qué traigo? Flores. El tequitaca. Oye, se acabaron. Y dice que cuando le damos la de él. No, aquí traigo la tuya. ¿Está chingada sin algún? No. Ah. Oye, oye, Juan Pablo. ¿Me va a echar un... Échatelo? Échatelo. Ahorita hay un... Queso fundido. Mira, ya. Aquí en la fonda argentina de la Nápoles. Hazla gringuita. Ah, sí. Porque, mira. A ver, aquí hay que limpiar un poquito la zona. Una parrillada nos llegó. Le voy a pasar a mi Alex. Acá este. Y la veladora. Oye, bueno, ahí está la... La... Los... Truco de magia. ¿Ustedes no son americanos, ¿saldad? No. ¿De qué tiene cara? Además de... ¿A huevo? Sí. ¿Y él? ¿Tú? Chiva. No. ¿Casi? ¿Casi? Este... Bueno, no, no es roguinegro. Atla. Ah, chingados. Yo le voy al azul. Ah, bueno. Cruz azul. 28 años y apenas los vi campeones. Chiva. Bueno, tenía 3 años cuando fueron campeones en el 97. No te acuerdas, claro. No me tocó nada, pero... Es difícil, ¿no? Pero... Esta última puta. Que dejaste con todo. Sí. Pensé que nunca los iba a ver campeones. Y yo creo que voy para otros 28 años. Dale. Oye, que ahorita... A ver, Tina, ¿qué te recuerda? No, no. Así le hizo la América del peo con el culo azul. Toma. Toma, va, va. Oye, Juan Pablo, oye, ahorita... Y en los sketches y todo eso te tocó, no sé, con alguna... Un balano o alguien así que... Se enojaran de algún chiste o alguna broma que les hiciera. No. ¿No? No, yo con eso fui muy respetuoso. No, mira. ¿Y con alguien de confianza que se te calentara? Bueno. ¿Mi papá? Sí. Sí, de hecho, el aniversario de Capitanes... Eh... Fueron... Ay, bueno, no sé, 10 años, no sé. Un pastel, salí disfrazado del Cuau. Entonces... Ay, pastel, 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 pastelillo, eh. Entonces mi jefe se hizo hacer unigracioso y... Ay, me lo aventó acá. Cuando quiero ver, me cae todo aquí, obviamente, aquí en la máscara. La máscara vale nadie. Fíjeme, ahora es cuando. Y, padre, es que sube un barro aquí, en la corbata. Y nada más siento que me dio un patín en el... O sea, se imputó tanto que me dio un patín. Obviamente no se vio al aire, pero la mesa nos tapó. La espinilla y yo... Ay, no te enojes. Y ya me fui corriendo. ¡Ya me voy! ¡Oh! ¡Hijo de la rara! Y luego acaba el programa y me entero que me estaba buscando por los pasillos de ESPN y los baños. Y yo me escondí en un baño. Y le hablaba al chofero. Y ya se fue. No, aquí está en la... Anda putadísimo. Porque le manchaste el saco y la corbata, güey. O sea, la cara vele madre, güey. Ya has hecho agua, güey. El saco y la corbata. Ya me mandó a la tindorería. Y te los va a cobrar. Y anda putadísimo. ¿Dónde estás? Yo no me iba a decir, ¿dónde estás, ya cabrón? Y yo escondí en un pinche baño ahí. Sin hacer rulito, güey. ¿Está ocupado con seguro y tal pedo? Esa fue una. Por ejemplo, Jorge Vergara, que pasa a casa, a veces hizo una invitación de él. Y se quejó con el mero mero de 10 pies. ¿Por qué? Llego, yo era cuando se decía que Angélica Fuentes era la que mandaba en Chivas, ¿no? Que realmente sí, ¿no? Llegué yo ahí ya en el sketch. Entonces, ya estábamos al aire, ¿no? Sí, sí, bueno, bueno, sí. Sí, Angélica, sí. Sí, 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 ahí te cagas del equipo. Sí, aquí estoy en... Sí, sí, sí. A ver, déjame apuntar. Dos kilos de carne, tres kilos. Dos fotos en puto, lo dejé como un mandilonazo. ¿Y qué te llegaron a los jefes? No, pues se cagó. El jefe dijo, pues, ¿qué se va a meter en el contenido este señor si no tiene un mito? Nada que ver con Chivas, ¿no? Lo mandaron al cara. Pero bueno, así era lo mejor que me de cara. ¿Qué mandó decir o qué? El cual alguna vez me dijo, no, no te metes con mi jefecita. Yo no, no, no te preocupes. Yo no me meto. A mí es una invitación. No, no, no. ¿Y está muerto a mí? No, claro, no. Con Julio César Chávez sí, con Javier Aguirre. Y con ambos. Con los tres. Entonces, Javier Aguirre me dijo, ¿te pareces a mi papá, cabrón? Estás muy arrugado, ya estás como Charpey, el güey. Y con Chávez. ¡Hijo, mi chaval! ¡Mirí, déjame ver! ¡No, no, no, no! ¿Qué te pareces? ¡No, no, no! Así tiene un camiso como la tuya, güey. No, pero ahí coincido. Ahí te la lloro. Bueno, la de camisa de Julio sí era cara, güey. ¡Ah, huevo! No, sí, imagínate. No, con Julio se estaba madre. Y era ya cuando... Bueno, con Julio en Atenas, 2004, todavía estaba en drogas y en alcohol. ¿Tú, güey? No, no, yo drogas, no. Con todo respeto, ¿no? Con todo un chupe. Pero sí, él sí estaba todavía metido en esa... Te lo dices. En ese remolín. Sí, sí, sí. Lleva 10 años, no, 11 años sin nada. Y si era de... Lo metía en el programa de protagonistas, era de 4 a 7 de la mañana. Y el güey igual entraba a las 6 de la mañana, entonces ya estaba hasta la madre ahí. Siempre daba igual el tropedo en algún programa. Ya estaba hasta el gorro. Y una vez a Odin, regresando del IBC de Atenas al hotel, iban en el freeway ahí en Atenas, güey, y le... ¡No vas a la madre! Me meten a las 6 de la mañana, así con esa chingada, cabrón. Me respete, hijo de... ¿Me estás escuchando, no? Sí, me estás... ¿Me estás meto en la viola, hijo de tu puta? ¡Lamentalo, cabrón! Y le meto chingadas, jodín, aquí. Y el pecho de Odin en el freeway, así... Y dice que casi se voltean, güey. Y el pinche loco dijo... Y te callas, hijo de tu pinche madre. No, ma, es... Pero dígate un madrazo de... ¿Cuánto pagarías porque Julio César no te mete un mergazo en mi carnaval? No, 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 te vas corriendo, cabrón. Y estoy seguro que fue el... Es más, imagínate, te vas manejando así en una carretera. Son, güey, al chile. No, no. Todo lo que traes en tu cartera porque Julio César no te mete un gaso. No, son arma blanca. Sus puños son de piedras. Todos, ¿no? ¿Cuánto pagarías por recibir un putazo de ese güey? Nada, güey, obvio, no. ¿Cuánto, cuánto, cuánto, más bien, cuánto cobrarías, güey? Ah, ¿cuánto cobraría? Puta, yo creo que... No te fracturas. Seguro me... Exacto. De saque, te fracturan las costillas. ¿Cuánto te cuesta el hospital por molarte ese pedo? ¿200 mil varos? Sí. Más o menos. Luego, daños psicológicos, otros 300. Te da uno bueno en el macho al hígado y, güey, estás dos días vomitando. Más mis honorarios, yo creo que un kilo, güey. Un millón de varos. ¿Un kilo? ¿Tú? ¿Me estoy sacando cuenta? No, yo mejor, este. Ah, sí. ¿Prefiero? Yo, yo estoy bien, güey. ¿Y lloró, Ovin? No, no sé. Ovin está fuerte, además. Sí, no, no, no. Yo sí, claro. Sí, me dijo que estuvo dos días así como... Así de... Oye, Ovin, ¿y por qué estuvo así? Estuvo... Y lo fue a pesar por mi papá. ¿Y qué le dijo? Digo, oye, yo vine aquí a chamar en el puesto de Chafer de Julio. Ese es el único que no aguanta, cabrón. ¿Qué le decía a José Herrera? Oye, y aparte, tu papá y Edín son brothers, ¿no? Sí, son brothers, sí. Sí, pero en esa época mi jefe le dijo, pues, güey, te aguantas, cabrón. Es lo que hagas. Claro, es una figura. Y sí, a lo mejor, ese era el riesgo de traerlo. Claro. Pero es Julio César Chávez y... Y pedo. ¿Y quién fue el... Y yo, por ejemplo, estaba... Un día me acuerdo que estuvo cuatro días encerrado en su cuarto de hotel en Atenas. No quería salir, le daba hueva. No, no voy, yo no, me da hueva. Trae estos unos tacos al pastor, le decía a su asistente. Unos tacos al pastor en Atenas, ¿dónde, cabrón? Y sí, bueno, los giles son como tacos al pastor, güey. Tras de la carne esa. Entonces le llevamos sus tortillas, conseguía menos de dos, le traía tacos al pastor al güey. Y yo viendo un pomo de quizá qué, güey. Entonces, en esa época, Julio era... Imagínate. Pero ahora Julio es un ejemplo de vida, la verdad. Y yo lo adoro a Julio. Es un ejemplo de vida para mucha gente, además. Sí, una crítica. Pero hoy dejó las drogas, dejó el alcohol. Es el mejor deportista de la historia de este país, es Julio César Chávez. Y aparte es un cabrón súper agradable, ¿no? Súper noble y ayuda a la gente. Desde boxeador ayudaba a la gente. Ganaba en dólares. Y salía en Culiacán, en camioneta, y le partía dólares a la gente. Oye, decías, Julio César Chávez, tu máxima figura en el deporte mexicano. ¿Quién serían nosotros cuatro para completar un cinco? Hugo, Hugo Sánchez, evidentemente, el mejor jugador mexicano en la historia. Sin duda. Y por mucho, además. ¿Más que Rafa? Mucho más que Rafa Márquez, mucho más. Está un escalón arriba de Rafa Márquez. Hugo fue pentapinchichi, el mejor equipo del mundo. Y una temporada con gol de un toque, nada más. Ajá, los golas que metían tiros libres y era una joya verlo jugar. Chilena. Uno de los mejores delanteros de la historia, además. Hugo, obviamente. El tercero, sin duda, es Fernando Valenzuela. El tercero, ídolo en Los Ángeles. El toro. Los doyes, el mejor pelotero que ha tenido México. El cuarto, Pancho Maciel. No. El cuarto, quinto, es el cuarto. Yo creo que la cuarta es María del Rosario Espinoza. Es la atleta con más medallas en la historia. Sobre todo, y bueno, oro. Plata y bronce. Oro, plata y bronce. La que más ha ganado. Tiene que estar ahí, María del Rosario Espinoza. Una Lorena Ochoa. Y quinto. Yo sí agregaría a Lorena. Ah, sí? Lorena fue. Checo. Lorena fue uno del mundo. Es muy difícil eso y mucho tiempo. Checo es el mejor piloto de la historia. El quinto está disputado. Ahí puede estar Rafa Marquez también. Ay, qué difícil. Yo creo que el quinto. Sí puede ser el checo. ¿Checo? ¿Por qué es algo tan difícil estar en la Fórmula 1? Sí. Sí, porque en la Fórmula 1 es tan difícil. O sea, tanto que ha habido dos pelotos mexicanos en la historia. Claro, claro. O sea, justo era lo que iba. Son contados, güey. O sea. Muy difícil estar ahí. Y pelear hoy en día, si al tú por tú está. Y mira qué deportistas, pues, boxeadores, atletas, marchistas. El mismo Rafa Marquez, peloteros. O sea, hay muchos. ¿Urias? Sí, Urias. Ya ganó la semundial. Y que Max Tartampe chingue a su madre, ¿no? O sea, ese güey ojalá sí le pasen cosas culeras. ¿Qué pasó? Que no le salga juguete en su cajita feliz o algo así. O sea, algo culero. Lo que pasa es que sí es poco solidario, ¿verdad? Es como un pinche lo puso en sus redes, creo que, Frighterson. Es un niño malcriado, güey. Sí. Y que salga públicamente a decir, tenemos que mejorar. Cuando yo le hice la declaración de tenemos que mejorar como equipo. Chica tu madre. Empezando por él. Espérate. Dije, bueno, ahí va. Chance está admitiendo algo que le falta a él. Sí, sí. Y después dice, tenemos que mejorar como equipo. Creo que nos faltan cosas en comunicación. Yo debería haber ganado la carrera. ¡Ah! ¡Tu puta madre, güey! Sí. Yo no debería haber sido segundo en Dubái. Sí, es caprichoso. Esa última, Arabia es ahorita. Arabia. Arabia, sí, Arabia. Ganaste todas su pinche neerlandesa madre, güey. Con todo respeto, señora Verstappen. Perdón. No habla. No habla español, güey. No, entonces. Pero Chance ya entiende. Yo creo que Chance ya entiende el chinga tu madre. ¡Pero! Tanta a usted, su esposo y su hijo chinglen a su madre. La brava. No, porque chinglen. Ya, tranquilo, güey. Ya no le den chupe. Juan Pablo. Ellos criaron a Max, güey. Ya, quítaselo, güey. Ya, contarte con Julio Baños ya te... Señora, señora, no es cierto. Oye, Juan Pablo, oye. Lo que sí que es poco solidario, ¿está, güey? Sí. Sí, eso sí. No se lo ha dejado pasar. Pero creo que también mucho es la cultura que tiene, ¿no? El europeo es muy... De ganar. Muy frío. Sí, muy frío. De ganar, ganar. Sí, claro. Es mi chamba. A huevo. Oye, y de figuras así, que has conocido desde chiquito y demás, uno, ¿cuál ha sido tu máximo ídolo que lo viste y dije, que dijiste, esto es real, qué chingón? Y la otra, el que más se haya prestado a conterrear contigo, haciendo un sketch y demás. Bueno, mi máximo ídolo de la infancia fue el de Garofando Maradona. Me parece que es... O sea, de chico era lo máximo en esas épocas, ¿no? Y lo pude conocer en Francia 98, por la... Estaba yo en Francia e Italia, en las puertas de final, en Saint-Denis, con Azteca ahí en la sala, en la tribuna de prensa, y iba yo con la esposa de César Luis Minotti, con la esposa de Nino Mutragueño, que estaban con nosotros. Buena mesa. Buena mesa. Ahí en la tribuna de prensa, y justo llega Maradona a la tribuna de prensa con Cópola, y justo, yo me quedaba aquí, para hacer mis... Yo tenía 19, 20 años, y hasta Maradona le digo a María Minotti, Maradona, una foto, toma una foto, tal que no se pudo ahí, ni reconoció a la esposa de Minotti, y en el medio tiempo, sí se para, María Minotti le dice, Diego, ¿te puedes tomar una foto con este chico? Diego, Diego. En Argentina, pues dice, pues órale. En Argentina, ya me puse ahí, está Cópola ahí. Que era el Cópola el que le daba a la cara. No, sí, Sergio, era Cópola el que le pasaba. ¿El Cópola? No, Cópola le pasaba la coca a Maradona y todo, y... Bueno, la serie lo pone mal. Claro. Entonces ya nos tomaron la foto, y Cópola le dice, es la esposa de Nino. Entonces se baja Maradona donde estábamos, y empieza a platicar con nosotros, cabrón. Estaba yo platicando con Maradona, cabrón. Toda la tribuna de arriba, cabrón, viendo ahí, obviamente, era Maradona, se acababa de retirar, no, no, se acababa hace tres años de retirar, dos años y medio, era 98, estaba una figura perfecta Maradona, no era el Maradona gordo, no, 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 era el... Era Diego, Diego. Y se acababa de retirar, cabrón, era. Entonces sí, a mi edad sí me impresionó, entonces me dio la mano, y... No me la he lavado desde entonces. Es Maradona, cabrón. Luego estuve con Messi una vez en el estadio, así que vino a Messi y a Anfrey, me le acerqué con el monigote de Messi en un mópet. No me peló, no me tiró un pedo. También tenía el pelo largo. Sí, sí, me metió el pelo largo, y se rió, dije, está, pues qué tipo de tarrado. O sea, Cristiano igual le hubiera hecho algo al moniguito, algo, no sé, no, este güey, no. Luego en el medio tiempo volví a acercarme, estaban comentando el partido de los de la... No sé si Bmc o no sé. Es un... Es un... Un mópet a Pesci, un mópet a Pesci, pero es como... Se parece más a Puyol, dice el comentarista. Igual me le volví a acercar y ni me pello. Pero con mucha gente, también con Alfredo y Estefano. Tengo una anécdota con don Alfredo y Estefano, porque José Mari Vaquero estaba de... Un comentarista de Televisión Española, lo conocíamos por el Veracruz y quedó a dormir. José Mari va a quedar en mi casa, ¿cómo? ¿Cómo se jugó en México, no? Sí, por el Veracruz. ¿Vas a dormir en mi casa? ¿Le prestaste mi cuarto? Mi pijama. Sí, no hay idea. Yo me dormí en el coche, pero ahí... ¿Qué pasa, José Mari? Entonces, me le acerqué. ¿Qué pasa, chaval? ¿Qué pasa? Ya, pues te voy a presentar aquí a don Alfredo y Estefano y yo no digo cómo creíste. Y en tal momento que estaban en corte, que los cortes de España duran 20 minutos, y yo estoy platicando 10 minutos con Alfredo y Estefano, a mis 20 años. 10 minutos. ¿Y de qué hablaste? De fútbol, obviamente. Y le hice preguntas. ¿Cómo es el 4-4-2? Sí, no, el que hablaba era él. Siempre que era una leyenda del fútbol. Con Zidane una vez, la paro así también. A Ronaldinho, fue una cáscara con Ronaldinho. ¿Aquí en México? Sí, aquí cuando vino con la Champions hace como 5 años, con Heineken. El portero. Bueno, el portero. No soy de México. Sí, en el campo, ahí cerca de Constituyentes, ahí en mi campo, algo de Estado Mayor. ¿Campo Martí, no? No, no, ahí no, Constituyentes subiendo, por ahí, una cancha chiza, ahí había gente, Heineken, la Champions, en el equipo estábamos Jorge Campos, Ronaldinho, yo, y algunos más por ahí. Y luego el otro estaba Borguet, Ramoncito Morales, Alejandro La Rosa, Adolfo Franco. Oye, qué disparejo. Y Campo Martí. ¡Para tú! ¡Para tú! Me aviento sus guantes y yo, hijo, la chica. No, que así es de nuevo, güey. Si te dice Campo, ahí, ¿qué más? Y me narró Martíno, le digo, ¡Para tú! Y yo, puta, ya me aviento la venta. Me aviento de una multichiclavo salido ahí, no, más que lo voy a buscar. Es una cancha chiza, ¿no? Otra persona, ¿eh? Acá, sí, Jorge Campos. Sí, o no. Y Ronaldinho, voy a todo, muy sencillo. Así que se va a hacer de hoy en la noche. Que ayer fui a un alto que se llama San Pasante, ¿no? Sí, de la noche. ¿Y no te lo llevaste al pedo? Sí, sí, fuimos, pues, a todo. ¿Y qué tal es en el pedo? Pé, me se desenvuelve. Es la cosa mucho la gente. Sí, acaba de ser el cumpleaños. Ah, bueno, le dejamos. Acaba de ser el cumpleaños de este güey, ¿qué fue? ¿Domingo? El domingo pasado. No. Y nos fuimos el sábado a agarrar el pedo. Y estaba justo Ronaldinho. Ah, claro, fue a reina moral estadio. Y los cuates con los que estaba Ronaldinho llegaron un rato, güey. Y le digo, güey, ¿qué haces si pasas tu cumpleaños, cabrón? Agarrando el pedo con Ronaldinho, güey. ¿Cómo ha de ser agarrar el pedo? Uno sí que hueva. No, se empieza a las dos de la tarde. Le sigue. Pero... Estaría acabando ahorita, güey. Sí. Pero imagínate qué hueva que ese cabrón se la quiera pasar bien. Y no puede porque cuántos cabrones como yo, pendejos, queremos una foto con ese güey. Sí. Sí, lo causa mucho la gente. Porque hasta tú como invitado en su mesa, tampoco, ni siquiera vas a poder estar. Sí, ni platicas con él. Exacto. Sí, por eso a veces le pone seguridad. Y el privado. Sí. Y la manga del cuerpo. Es el precio de la fama, ¿no? O sea, Ronaldinho es uno de los diez mejores futbolistas de la historia. O sea, yo en el top ten pongo a Messi, para mí es el más grande de la historia. A ver, a ver, esto me interesa. Ya por arriba de tu Diego Armando Maradona. No, a ver, espérate. Va, va, va. Ahí un pelín abajo está Maradona. A ver. Un pelín abajo está Maradona. Tu top ten, tu top ten de Messi. ¿De diez para arriba o de uno para abajo? De uno. Bueno, es que me voy a perder. No, del uno, del uno. Sí, de uno es Messi. Evidentemente ya ganó todo. Tiene 800 goles, además. Máximo asistidor de la historia. 42 títulos. Este, campeón del mundo, campeón de Copa América, cuatro champions, siete balones de oro. No, no, no. Lo de Messi es espectacular porque aparte en un fútbol de hoy que es más dinámico, más físico, más rápido. Tienes que ser más atlético. La marca es más copiosa. Entonces, yo creo que a Messi sí es el mejor de la historia. Además, nunca ningún escándalo. Luego, es una zurda privilegiada. Luego, Maradona también que es otra zurda privilegiada. Eres el más campeón al Napoli de la UEFA. Lo llevó a la UEFA. Le hizo un equipo chico. Lo llevó al Scudetto. A Argentina le hizo campeón en el mundo. Él solo. A mí me dijo, Balano, éramos diez troncos. Y el Diego. Entonces, lo hizo él solo campeón en el mundo. A Balano le dijo tronco. Seguro, sí, sí. Y él lo dice, no. A Maradona le damos diez troncos, cabrón. ¿Cómo se llama el que está ahorita en el Espenar en Argentina? Marito Kempes. Y el no, el otro cabrón se me fue. Martín Lidero, me lo tiene. Ah, no se lo están dispuestos. No, el de, creo que era de Finch. Ah, Ruggeri. Ruggeri. También. El cabezón. Sí, sí. A Maradona, todos eran troncos. Sí. Ese es el segundo. Messi, Maradona, Pelé, evidentemente. Revolucionó el fútbol, Pelé. Tanto como, bueno, revolucionó el fútbol. Es un tipo adelantado hace época. Más potente, saltaba más que todo. Más que era el fútbol más lento. Chaparroni saltaba. Pelé era el rápido, cabrón. Barriak. Jugaban con panza, cabrón. Había más espacios. El fútbol hoy es diferente. El cuarto para mí es Johan Cruyff. Porque también me funcionó el fútbol de cancha y luego de técnico. Sí, señor. ¿Quinto? O sea, es que quinto yo tengo que poner a Cristiano Ronaldo. Ah, ¿tengo qué? ¿Tengo qué? Tiene que estar Cristiano Ronaldo. Porque puede ser Di Stefano o Zidane, pero creo que sí, Cristiano. Ya entra ahí. ¿Y a Ronaldinho dónde lo pusiste? El décimo. Sí, un poco más abajo. A mí es el sexto Zidane, séptimo Di Stefano, octavo Ronaldinho, nueve Romario. Y décimo, el Picolín. No, no, no. No, décimo. Ni Martín Bravo de toda la vida. El Piojo Alvarado, perdón. Ni Dante López con los Pumas. Décimo, no, Ronald. El fenómeno. O Francesco. ¿Francesco qué? ¿Toti? Francesco Lí. Ah. ¿Sabes qué? El otro día yo platicaba, incluso también en un podcast con Daniel, que yo pongo muchos escalones por encima a Ronaldinho, e incluso creo que puse a Ronaldinho en cuarto y a Cristiano en quinto. Sí, ponía, sacó a Cristiano por el quinto. ¿Sacaste a Croft? ¿Quién? Saqué a Croft y saqué a Diego Armando. No, no mames. No, me voy a parar de decir. No. ¿Eres el altiquitaca? Sí. No mames. En la fondo argentina. Dije que a Diego por sus temas extractivos. En la cancha, no se paraba tantito. No, pero estamos hablando de fútbol. Pero, bueno. Los problemas de esta cancha lo tienen todo. Te la valgo, te la valgo. Si ponemos a Ronaldinho en el cuarto, se está contradiciendo. Entonces, cabrón. Por el pedo. Porque Ronaldinho era un pedote, cabrón. Bueno, de hecho, si Ronaldinho no le hubiera gustado la fiesta, puta, igual se chinga. A todos. Puede ser. Es que ese es mi puto. Justo, Daniel Mesa, ¿por qué pones, por qué chingados pones a Cristiano abajo de Ronaldinho? Y yo le decía, es que Ronaldinho, a mi entender. Campeón del Mundial. Mágico, ¿no? Campeón de Champions, de España, de Copa Libertadores, de Copa América. Subcampeón con el Querétaro. Eso es un tema mayor también. O sea, llevó al Querétaro a una final de Liga MX. Yo, por todos los palmarés de Ronaldinho, es que tiene el combo perfecto. Sí. Igual que Messi. Pero fue un ratito nada más. Un ratito, pero en cuanto a su prime. En Barcelona. Es que a mí... ¿No recuerdas a alguien que juegue más bonito que él? De acuerdo. No, eso, el Ronaldo, el fenómeno también ahí andaba. Ronaldo era un killer. Ronaldo era un killer a un pinche perro macón. Entonces, sigan discutiendo. Pero no era un jugador mágico como Suto Cayo. Y alegre, cabrón. Y alegre el güey. Nunca se peleó con nadie, nunca se lesionó. Pero a mí lo que me causaba... Y me molesta a veces es... Siento que demeritan o me quitan un poco el valor que ha tenido Cristiano Ronaldo. En la historia del fútbol. Porque todos los que me has mencionado ahorita... Porque está Messi. Sí, no. Pero imagínate que quitarle cuatro o cinco balones de oro a Messi. Sí. Solo lo pudo hacer Cristiano. No, y tiene ahí de los siete, ocho que dices ahorita. Tiene dos ahí de regalo Messi. ¿Estás de acuerdo? No, no digas mamás. No, ¿cómo no? ¿Cómo no? O sea, mi toca es. Es que también decir de regalo... Él le está sirviendo mucho vino. Lo peor es que ni está tomando vino. ¿Cómo no? Bueno, tequilita. Pero en el 2010 se lo regalaron, güey. Ahorita se lo regalaron, güey. Bueno, esa de 2010. Chance lo merecí ni esta, pero... Sí, o Xavi. A ver, ni esta por el gol. Ahí va uno ahorita. El de Lewandowski, ¿qué pedo, güey? Ah, pero Lewandowski... No, era de Lewandowski, güey. Y se lo dieron a Messi. Pero ¿por qué decimos que era? Porque este güey le va al Madrid, güey. Claro. No, pero... Yo le voy al Madrid, pero... Pero soy objetivo, güey. No, 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 jamás. Sí, vámonos a otra mesa, güey. Viste, es Cristiano Believer, güey. Un poco. Sí, la neta, sí. O sea, si está que Cristiano haces así. No, hazlo. Espérate, güey, espérate. Se le tocó. Se le tocó. Mi compadre con los audífonos. Viste, güey, veníamos camino para acá. Estaba en un semáforo, o sea, Casas de Guarda, no sé. Es que velo, güey. Es Ronaldo Ante. ¡Ah, qué brazo es, güey! Yo lo amo. Estaba así todo marcado. Ve qué cuadrices, ve qué bíceps, ve qué cuadritos. Ese velo, güey. No, güey, pero a ver. Ya hablando de... ¿Quisiera los cuadritos de Cristiano? ¿Dónde? ¿Dónde? En tu cara, güey. En tu cara, güey. O acá. ¡Ah! Ya, ya. Ya se proyectó. Quisiera sus piernas, güey. Pero de aretes. No, neta. Ya hablando en serio, güey. Es que esos balones, a mí sí me... Y no es de militar a Messi. Yo también, de hecho, le dije a José Miguel. Güey, yo pongo Messi de uno, güey. Yo pongo Messi de número por la calidad que tiene, cabrón. Salud. Sí, la neta sí. O sea, yo lo reconozco. Ahí coincido, güey. Pero también tienen que reconocer que un Messi sin Xavi, sin Iniesta, ¿qué fue, cabrón? ¡Oh, perdón! Ahí sí me... Mira, hasta la carne dejé, güey. No, no, perdón. No, no, no. ¿Qué es ese güey? Ah, pero mira. Cuando se fue Xavi e Iniesta del Barça, Messi... No, espérame. Messi ganó cuatro pichichis. Más. O sea, fue goleador. Siguió siendo... No. Siguió siendo máximo asistidor. Sin Xavi y sin Iniesta. ¿Qué, pero tú no contás que esos datos los trajera de aquí? No, no, pero... Ya ha polemizado tantas veces este pinche tema que ya los traigo acá. No, pero... Y de Cristiano, podemos decirlo bien. Un cabrón que ha sido extremo izquierdo, güey, ha pasado a ser el pinche o máximo goleador. Es como si se dijera Cristiano sin Benzema. No, no, no es cierto. Cristiano siguió metiendo goles. O no, sin Benzema. Y lo de Messi es espectacular. Lo de Messi es de otro planeta. O sea, ¿tú crees que... Es que, güey, Cristiano ha demostrado... Te digo, el madridista, el güey. En España. Sí, o sea, en otras ligas. O sea, en todos lados. Sí, eso sí. En Italia. ¿Cuántas veces es más con la lluvia? Sí, pero pues Messi lo ha demostrado en Champions también. No. ¿No como no? No, pero en datos... ¿Hace cuatro veces campeón en Champions? Tres estuvo en cancha. Cuatro, cuatro. Tres estuvo en cancha. Pero cuatro. Tres estuvo en cancha. Tres estuvo en cancha. Bueno, tres. Tres estuvo en cancha. Una... Una hasta le mete un gol de cabeza al Manchester United. Sí, es un gol más alto. De cabeza, cabrón. O sea, un güey que mide unos 67. Un gol de cabeza, cabrón. Y que más de la pica trae... ¡Pum! Con Xavi. Eso es Messi. Con Xavi y con Iniesta. ¡No, güey! Eso lo hizo solo. Ojo, yo no lo estoy meritando, güey. Nada más... Bueno... No puedo creer que no pongan muy a la par a Cristiano. Los goles y las jugadas de Messi... Yo, varios más... Solo se las hemos visto a Maradona. Solo se las hemos visto a Maradona. A nadie más. O sea, el güey que le agarra y se quita... Cinco cabrones, ¿no? Sí, sí. Que le hizo el jetaje. Sí, bueno. Al que sea. Sí. El Atlético de Bilbao en la Copa del Rey y se quita cinco, seis. Y metió goblete en el Mundial contra Francia, güey. ¡Punto! Uno fue penal. Los Messi-hates como este güey, cabrón. No, 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 no. Jamás. No, no, no. Jamás, jamás, jamás. No, pero hay muchos Messi-hates que dicen... Oye, güey. ¿Y qué hizo? Cállate, cabrón. Es campeón del mundo. Es campeón de Copa América. A Cristiano lo tacharon de penal, güey. Y ahorita en el Mundial de los siete goles, cinco fueron de penal de Messi, güey. Sí, sí. Bueno, y valen. Ahí ya sí valen. No, y valen. Y el chiste es lo que consiguió con esos cinco finales, güey. Y el chiste es hablar de huevitos y tomar el palón y meterlo en una Copa del Mundo. Y en una final de Copa del Mundo. Pero, ¿por qué entonces a Messi sí se los aceptan de buena forma a Cristiano? No, yo no. A los dos los admiro. Obviamente más a Messi. Sí. Pero lo de Cristiano es espectacular. Es un fuera de serie. Es un fenómeno. Es un crack. Es el mejor goleador de la historia. Cristiano. Claro. Oye, pues bueno, todos podemos ser cuates aquí. Sí. ¿Cuál ha sido la mejor época para ti de fútbol? ¿Qué más hayas disfrutado? Ay, güey. Ya para ir cerrando. Yo creo que la del Barça de Guardiola. Para mí el Barça de Guardiola es el mejor equipo en la historia. O sea, el que mejor ha jugado en la historia. Pero hablando de... El mejor equipo de lectores. El que mejor ha jugado en la historia es el Barça de Guardiola. El Quijitaca. El Quijitaca, güey. Nos va a demandar Guardiola. No, no, no. Déjalo hablar al Pep. Hola, Pep. ¿Cómo estás? No, y de época... No, de club. A lo cual platicamos ahorita en el coche. Que hoy en día no es el mismo fútbol que a inicios de los 2000 aproximadamente. Todo. Que estaba en la Juve. Del Piero, Trezegueto, Vendetto, Buffon. En el Milan. Y Pinsare, Capu, Vidas. Y en cada liga... Para mí la época, la mejor época es la de Maradona. Porque había muchísimos... Sí. No, más, más. 90. Un poquito, sí. Entre 80 y 90. Porque Maradona, Maradona sí tenía competencia. Del 85 al 95. O sea, Messi y Cristiano. Si competencia fueron Messi y Cristiano. Claro. Ya. Maradona tenía un chingo de competidores. Un chingo. Es que justo en esa disyuntiva... Bueno, no era la disyuntiva, más bien un tema político. O sea, Maradona de entrada tuvo a... Antes a Platini. Luego tenía a Careca. Antes tuvo a Kroos. Sí. Bueno, no coincide con Kroos. No. O sea, Maradona tenía incluso al mismo Hugo Sánchez. Schuster. O sea, teníamos cigones. Y el güey, obviamente, estaba un escalón arriba. Estos dos están un escalón arriba. El resto, Cristiano y Messi. Sí. Muy arriba, carajo. Sí. Justo... No tuvieron competencia. Es lo que le digo a Daniel. Bueno, Maradona, sí. Según mi criterio, tú me podrás corregir si piensas distinto. Hoy sí le quitas al fútbol mundial, a Messi y a Cristiano. ¿Qué figura se queda? Podría pensar que tienes en mente dos estrellas. Hoy sí, hoy sí. Sal a la Nivape. Y ya. Quitaselos y quién tienes. Creo yo que hoy el fútbol mundial está en carácter estrella. Te falta, te falta. Y me voy a los 2000 con el Total 90 de Nike, súper famoso. Con Calcaula. O con el Yoga Bonito. Habían tres jugadores, tres jugadores, como le dicen en Estados Unidos, tres jugadores franquicia. Tres estrellas. Pero el Real Madrid de los Galácticos, sabíamos. Y del otro lado estaba Ronaldinho. Y en el Milan estaba Pimpo, Ibida, Icafu y Gattuso. Sí, hoy hay... Y en el Inter estaba Crespo y el Toro Biddy. Y en el United estaba... Hoy comenzó a aumentar a Neymar en eso. O sea, Mbappé, jala a Neymar y obviamente un escalón arriba a Messi y Cristiano. Y ya. Y ya. Te digo que tú ponte a ver una lista de los que jugabas contra Maradona y te vas para atrás. Una cosa extraordinaria. Extraordinaria. Oye, pues, ¿qué te parece? ¿Qué te falta, Juan Pablo? ¿Qué más quieres pedir aquí, en la Fonda Argentina, Sucursal Nápoles? Un pacharán. Llevamos hora y diez diciendo, mamá, ¿vas? Ya, qué bonito, ¿no? Qué bonito. Pensé que me ibas a almorrar. Oye, entonces, ¿y ahorita en qué andas? ¿Estás en radio? ¿En dónde más te podemos ver? ¿Tienes planeado regresar a tele? Ojalá, no. Todavía no. Pero yo hasta Televisa me voy. Sí. Ah, estamos escuchando, José y yo, tu declaración con Toño de Valdés. De que tú veías el Super Bowl, la serie mundial y el béisbol y demás. En Televisa y que nadie te lo creía. Hoy te irías entonces a Televisa sin pedo. Sí. Está pedido ahí. La verdad es así, porque yo no me he peleado tanto con él. Bueno. Yo no soy mi papá. Es mi jefe, güey. Es mi papá. El pedo es de su cabrón. Mi jefe es indú en su vida, se iría a Televisa. En la vida, también, pues, su carrera se va al carajo. Y qué bueno, hay que tener coherencia en tu vida. Piensas lo que dices. Piensas lo que piensas. Entonces, bueno, yo sí. Si hay una oportunidad, ¿por qué no? Televisa es una super empresa de televisión. Bueno, en Latinoamérica es la segunda mejor después de Globo. Entonces, bueno, yo sí diría. Ahorita estoy de lunes a viernes de dos a tres días atrás de un dos tiempos al aire con Ángel García Torraño y Alejandro Reyes y unas chavas. Y estamos también en YouTube. Siempre se transmite en streaming. En FM, en streaming. Y en medios nada más estoy haciendo eso. Y estoy en una casa de puestas, estoy en una telefonía. Nada más, pero si ya se ha salido en tele, pues, bienvenido. Soy Arma. Con Chinchen. O en tus redes, ¿en dónde te encontramos? En Instagram estoy, Juan Pablo, FDZ6. Y Twitter, Juan Pablo, FDZ. Contesta, ¿eh? Sí, contesta. Sí, y vaya. Vaya que nos consta. Míranos. No nos dejó en cinta. Como algunos otros. Pero, oye, a ver si tú sabes, ¿cuánto tiempo nos cae tu papá en tele? ¿Está bien? Esto está bueno. En tele. Para seguirlo disfrutando. Seguir disfrutando esas polémicas. La polémica. No sé, yo creo que son tres añitos, puede ser. Sí, mi papá va a cumplir 77 en unas semanas. Entonces, yo creo que, pues, mira, para París, sí llega. Sin duda. Los gozos olímpicos de París. Sin duda. Ya después no sé. Oye, y, perdón, es que ahorita se me vio realmente. Él, ¿disfrutaste alguna vez con él un mes de vacaciones o algún viaje así largo? Porque esa vieja escuela es de, tengo que estar al pendiente 24-5 de todas. Sí, bueno, a mí, Niafa, me conoció un mes después de nacido. Estaba narrando el Mundial de Argentina en el 78. Justo yo nací el día que México le metió, no, Alemania le metió 6-0 a México. El 6 de junio. El día 6 del mes 6 a las 6 de la tarde. Ahí no sé. Le metió 6-0 a Alemania y a México. Es mala suerte, ¿no? Sí, pero, hombre, nunca. ¿Y te afectó en ese mes de nacido? Sí, lloró todo el mes. El comentarista deportivo siempre está fuera de los fines de semana. Entonces, bueno, vacaciones pocas. Y ya se fue con un estilo de vida, realmente. Sí, 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 vacaciones pocas. Sí, sí, nos faltó tiempo. O sea, sí, es un gran comentarista, un gran periodista, más bien. Todo el mejor. Pero sí, como padre, pues sí, nos faltó tiempo a mí en esa semana. Mira, te trajeron tu pacharan. Pacharan más de mil años. Muchos más. Tú sabes que esto es lo que tomaba Hugo Sánchez. Cuando íbamos al San Angelín, decía, macho, pacharan para todos. Oye, no tomas a su mamá, no lo sumo. Ah, bueno, me lo tomo yo. ¿Qué toma tu jefe? Nada. ¿De verdad no tomó nada? No, no, ya mi jefe nunca lo vi. Borracho, nunca tomó nada. ¿Y de quién sacaste los pegotes? Ni idea, porque mi mamá tampoco, güey. Yo que me chingue lo dejo. ¿Y te regañaron por ser pegote? Pues fuiste Contreras, fuiste Contreras. Pues debiste haber leído a la América, entonces. No, no chingueto, no es así, no. Oye, y aparte, ¿tampoco el Hugo si hablaba con el San Angelín? Yo hubiese hecho, cuando yo hubiese hecho, yo hubiese... Porque yo cuando jugué en el Real Madrid, yo hubiese metido más... No, una cosa tremenda. ¿No te tiene bloqueado, tú? A usted dice, ¿sí o qué? A mí. ¿Por qué, güey? No sé, la neta no lo sé, pero la única vez que recuerdo haberle puesto un tuit o algo así a Hugo, una vez que se peleó con Puente del Río... Estaba peleándose con Puente del Río. Así se la mamó ese a él, ¿no? Casi que se dice, no, no podemos estar en la misma vez, porque tú no eres entrenador. Algo así. Sí, de acuerdo. Y Puente le dijo como de, primero Dios algún día será un gran entrenador. Cuando Puente asciende a Lobos Guam, yo le pongo un tuit como de, felicidades a Rafa Puente dando cátedra de que sí se puede y seguramente a roba Hugo Sánchez se va a dar retoración. Y por eso te... Eso es lo único que se me ocurre, porque nunca más le puso un tuit. Bueno, yo he bloqueado por menos, güey. ¿Sí? Porque yo me decía él. Pero sí tengo como 10 mil cuentas bloqueadas en Twitter. 10 mil, güey. Lo que tienen ustedes en redes, cabrones. No, 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 no. Ni sumando todas. Depende cuál. Depende cuál. El tíner tiene más este güey. ¿En tíner? Puta, pues con esa camisa no creo que le... En grinda. Grande. ¿Cómo se llama? Grinder. Papá, no, pues te lo agradecemos mucho, hermano. Hombre. Saludcíte mi tequila. Gracias a Nacho, el dueño de la FOM Argentina. Cruz a Lápoles. Cruz a Lápoles. Gracias a Sheppy. Y a Sheppy. Y a Hermano. Y a Sheppy, Custocayo, hermano. para contar tantas mamadas que dijimos en este show cómico mágico musical y etílico y gastronómico ya se la saben, ahí están las redes de Juan Pablo Fernández aquí andamos nosotros aceptamos y esperamos las ventanas de madres compartan depósitenos culeros no sean macanas cabrones denle like y suscríbase al canal y depósitenos y que vengan a la fonda argentina el edificio este que se llama el Gold Trade Center ahí está, abajo ahí merengue aquí nos vemos en Italia, nos vemos en la próxima fortaleza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!